El Encuentro de la Música Argentina en Rosario Hace 18 años que venimos desarrollando este evento Y siempre fueron artistas que venían de distintos lugares Más los artistas locales y talleres durante una semana Y bueno, el año pasado con el tema de la pandemia Fue el primer año que no pudimos hacerlo Y este año la cosa venía también muy difícil Pensando que se abría, que no se abría Y bueno, finalmente conseguimos con el poco tiempo que tuvimos Organizar un encuentro, pero un poco más breve Arranca mañana, miércoles, con el primer taller Y los conciertos a partir del jueves hasta el domingo Así que eso es lo que va a pasar esta semana Que bueno, para nosotros es una sorpresa que pueda hacerse Porque creímos que otro año sin encuentro La verdad que era una tristeza Y Juancho, ¿cuál era la sensación al respecto? Entonces, como decía Miriam, de esto De que no se pueda hacer el evento O que no se pudo hacer por la pandemia en realidad El año pasado hicimos como una edición especial Que por un lado nos vino bien Porque hicimos un programa para el que salió por 5RTV Un programa especial Porque salió en el canal de la provincia Haciendo como un compilado de todas las cosas que pasaron Que quizás si no hubiera sido ese parate No lo hubiéramos hecho Así que fue un lindo trabajo Se puede decir que fue una valorización también Recordar todo el trabajo hecho Y fue una valorización para nosotros muy grande Y para la gente que lo vio también, obviamente Y ahí nos dimos cuenta La cantidad de artistas que pasaron por acá Los cientos de artistas que pasaron por acá Bueno, y los miles de alumnos que han pasado Y oyentes, ¿no? Así que, bueno, el año pasado fue un año especial Para todo el mundo Este año pensamos que iba a venir medio parecido Porque veníamos así con los temas de los cierres, aforos Pero por suerte, bueno, vamos a poder hacer No bajando la calidad Sino reduciendo la cantidad, digamos O sea, la calidad para nosotros es una cosa muy Muy importante de mantener, digamos No hacer una Es modesto en el sentido del tamaño No en la calidad de los artistas No creo que baje la calidad Después de tantos años, Juancho No, no No nos podemos permitir eso Aparte fue siempre una premisa, digamos Del encuentro Hacer una selección de cosas Que no haya ningún agujero Ni ninguna cosa de relleno Sino que todo lo que está, está por alguna razón Y es una cosa muy importante Porque así como en este fin de semana Van a poder ver a Jorge Fandermole Al Negro Aguirre O a Dura Tierra O a Martín Nerio Grupos Artistas ya consagrados Ya a Memoreo O más conocidos Lo que sucede importante en el encuentro Es que la misma noche se van a encontrar Con varios artistas más Que en general son bastante desconocidos Y que son La verdadera razón del encuentro Darles una vidriera A todas esas miradas que hay de la música argentina Que están No digo ocultas Pero sí Un poco Digamos Opacadas Porque en los medios Aparecen muchas otras cosas Que son siempre las mismas Digamos Y que por ahí no son De las mejores No es por Hablar Sí Es por hablar mal de los medios Sí Estamos en confiante Generalmente Generalmente Lo que llega a los medios No es lo que realmente Es lo mejor Digamos Sino que muchas veces Es lo que se supone Que es más comercial Es lo que los Es lo que los sellos discográficos imponen O las compañías Y hay un montón de otra gente Trabajando Y haciendo un trabajo muy serio Muy sentido Muy profundo Que no tiene Cómo llegar Miriam ¿Cuál es la importancia entonces De esta vidriera Como dice Juancho? Sobre todo Que se haga acá en Rosario Bueno En realidad Lo que decía Juancho Esto de poner un artista Reconocido Digamos Por la gente Para que la gente pague esa entrada Y pueda ver a los otros artistas Y eso es una cosa Que fue una premisa Desde el principio Desde el 2004 Donde fue el primer encuentro Donde tuvimos esta idea De darle este espacio A los músicos Que no tienen este espacio De la música argentina Y que no tienen posibilidades De estar en esos festivales comerciales Digamos Entonces Este tipo de eventos Y además con los talleres Que siempre son de grandes maestros Y que traen una manera De comunicar La música argentina Digamos Que por allí Es tan difícil Porque no hay institutos O lugares Digamos Ni terciario Ni universitario Donde se estudie Por lo menos en Rosario Y creo que en la provincia Tampoco Donde se estudie La música argentina Entonces para nosotros Siempre fue Una premisa Digamos De que hubiese artistas Que no son conocidos Y que la gente Tenga Así de esa manera Vinieron Juan y Luna Por ejemplo La primera vez Cuando no los conocía nadie Y acá empezaron a venir después Porque sentaron ese precedente De la calidad De ese dúo Como tantos otros Entonces Para nosotros Es muy importante Porque sabemos Que en otras provincias No sucede lo mismo Hay una necesidad Entonces acá Hay una necesidad Sobre todo para los músicos Que todos los músicos Quieren tocar en este encuentro Pero bueno Para nosotros Que también somos músicos No tenemos ese espacio En otras provincias Que se haga Con esta impronta De la dignidad Del músico Que el músico cobre Un cachet Que no es guau Pero es un cachet Que tenga un hotel Si viene de afuera Que pueda almorzar O cenar Digamos Que sea una cosa Con dignidad Para el profesional Que es Como son los profesionales Que son los músicos Que por ahí En otros lugares No se consigue Digamos Y creo que eso Tiene que ver Con una mirada Que tienen las instituciones En la provincia Y en la ciudad A este reconocimiento Digamos De tantos años Y como decía Juancho recién De mantener la calidad Y la estética De lo que es el encuentro ¿Qué importancia tiene Que se lo reconozca Como trabajador al músico? Uy, qué temita Con todo lo que eso conlleva Juancho Con todos los derechos Laborales garantizados Y las condiciones necesarias Exactamente Mirá, justo ayer Teníamos una reunión En el sindicato de músicos Y hablábamos De ese tema El artista Es un trabajador Muy particular Que muchas veces Hasta él mismo No se considera Un trabajador ¿No? Viste que a veces Los músicos Decimos en broma Porque la gente dice ¿Y qué haces música? ¿Y de qué trabajás? O sea ¿Qué estudiás música? ¿Y qué más? Como que Nos quejamos De que Que mucha gente No nos reconozca Como que podemos Vivir de eso Pero hay muchos Que tampoco Quieren ser considerados Trabajadores Como si el trabajo Fuera una cosa No digo denigrante Pero no Como que a veces En esa balanza De la música El artista Trabajador No está muy balanceado Entonces Yo creo que sí Y de hecho Soy un convencido De que De que es un trabajo Y se puede vivir de eso Es muy difícil En todas partes del mundo En la Argentina En particular Es más difícil todavía Porque a pesar de que Uno pueda tocar con gente Que puede decir Oh, vos estás tocando con fulano Podrías vivir de eso No se llega a vivir de eso La mayoría de los músicos Somos docentes Vivimos La mayoría vivimos de la docencia Con Miriam Nos pasa eso Digamos Vivimos de la docencia Vivimos también para la docencia Porque yo Justamente el encuentro Tiene esa característica De que De que no es un festival de música O sea La pata de la parte De los talleres En la docencia Para nosotros Es tan importante Como el otro O sea Le damos la misma importancia Al músico Arriba del escenario Tocando Que al docente En un aula Impartiendo Eso Los conocimientos que tenga Yo creo que también Los músicos Nos tenemos que También ubicar A veces En ese Reubicarnos Como trabajadores De la cultura Pero muchas veces Perdón Volviendo al tema De que Que sea trabajador O artista Digamos Muchos músicos Lo único que quieren Es tocar Y demás Muchas veces Nos ha pasado Durante tantos años Que venimos haciendo música De que ellos De que ellos Tampoco valoran Ese trabajo O trabajan gratis O tocan gratis Bueno Entonces En muchos lugares Se aprovechan De eso Y entonces Hasta hay que Pagarse el pasaje Digamos O no sé Para poder estar En tal o cual festival Eso nosotros No lo queríamos De plano O sea Desde el principio Del principio Entonces Por eso siempre Tuvimos Armamos el proyecto Para que las instituciones Subsidien este trabajo Nosotros trabajamos gratis Nosotros los organizadores Trabajamos gratis Nunca Jamás Nunca Durante 18 años Cobramos un peso Salvo que actuáramos En algún momento Nos tocó En los 18 años A mí creo que dos veces Pero bueno Quiero decir Nunca Nunca Nosotros lo tomamos Como una cosa Que tenían Nosotros lo hacemos Militar Militamos para esto ¿Sí? Pero sí Los músicos Que vienen a tocar Y los talleristas Entonces Para eso Presentamos el proyecto En las instituciones Que me parece Que tienen que subsidiar La cultura Porque para eso Pagamos los impuestos Y me parece Que corresponde Que haya un subsidio Desde lo cultural Cuando no son ideas De ello Digamos ¿No? Y sin embargo Se nos ha respetado Y se nos ha Sostenido Durante todos estos años Desde ese lugar Y me parece Que es por un respeto Que tiene sobre El trabajo Que venimos haciendo ¿No? Justamente Yo quería Recalcar eso El trabajo Que vienen haciendo Ustedes dos Hace muchos años Y te iba a preguntar Miriam Sobre tu opinión Sobre la representación Que debe tener El Estado En este caso El municipio ¿No? Pero también provincia En relación A estos festivales Yo le digo festival Pero es más Un lugar De aprendizaje Si se quiere Y de nuevo Voy a Hacer hincapié En esto De la valorización Del músico Como trabajador Bueno En el caso Nuestro En el caso Del encuentro Específicamente La verdad Que siempre Se valorizó El trabajo Y tuvimos El apoyo A veces más A veces menos Depende Bueno Este año Por ejemplo Desde la municipalidad Es muy pequeño Porque solamente Hay un día Donde estamos En un espacio Municipal Que es el día sábado En el Galpón 11 Tampoco viene Tanta gente De afuera O sea que Generalmente Eso se repartía Digamos La mitad Era provincia Y la mitad Era ciudad En este Breve encuentro Que vamos a hacer Las cosas han cambiado Esperemos que el año Que viene Porque el año Que viene Vamos a volver A hacerlo en agosto Como fue Durante tantos años Porque es la fecha Que tenemos convenida Con nosotros Las otras fiestas Con la fiesta Del teatro Cobay La gente de la danza Nosotros tratamos De que precisamente No pisarnos Los espacios En los eventos Para que tengamos La hotelería Para que no haya Tanto problema Digamos Hay una agenda Mancomunada Exactamente Eso desde hace años Con la gente Del teatro La fiesta del teatro Entonces queremos Volver a ese agosto Y entonces rogamos Y esperemos Que esta nueva gestión Estoy hablando De la municipalidad Vuelva a apoyarnos Como nos apoyaron Las otras gestiones Durante 18 años En este caso Ya te digo Es muy breve Y lo ha hecho Así que esperemos Que en agosto También suceda Y quiero decir Que en este año También pasa Una cosa diferente Porque la Asociación Civil Empleados de Comercio También nos ha dado Un apoyo Impresionante Nosotros necesitamos Una asociación civil Para sostener el subsidio Porque es la única manera De que sale Y la Asociación Civil Nos abrió las puertas Y no solo eso Sino que también Nos abre las puertas De su teatro Que es precioso Así que bueno No es que se den cuenta No es que se den cuenta Sino que la hacemos Para esa gente Lo venimos haciendo Desde siempre Para eso Lo que me parece Buenísimo Es que Las instituciones No sé si son instituciones Llaman las instituciones Porque uno piensa Instituciones Piensa en algo oficial O gubernamental Claro No, pero son instituciones Las instituciones Digamos En este caso Gremiales Vamos a ponerle Me parece genial Que Que se interesen Por esto Y que podamos Hacer cosas juntos O sea Yo veo que Así como El gremio Puede tener Un supermercado Para poder Para favorecer A sus asociados Puede tener esto Puede tener un club Para ir a la pileta Puede tener Un hotel Para irse de vacaciones También Tenga un espacio Que tenga que ver Con la cultura Eso nos pareció genial Y bueno Lo encontramos En empleado de comercio Porque nos abrieron Los brazos Y nos dieron Todo Nos ofrecieron Nos abrieron las puertas Y nos ofrecieron Lo que quisiéramos Así que Super agradecidos Pero ya desde antes También hemos podido Tocar en el espacio Que es hermoso Bien cuidado Con el sonido Con todo O sea que No solamente en la música También en el teatro Así que La verdad que lo que hace Sindicato Empleado de Comercio Por la cultura Realmente es para sacarse El sombrero No sé si todos los Sindicatos lo hacen Así que me parece maravilloso Por eso Esperemos que el año que viene También Los tengamos Los tengamos Y contemos con ustedes Es un gusto para mí Para conclusión Estar dialogando Con ustedes Y que puedan Invitar Ahora a nuestros lectores A participar también De este encuentro Este encuentro Se desarrollará En Rosario Desde mañana Empieza el primer taller Con Lilian Saba A las 15 horas Y termina el jueves Y jueves y viernes Van a estar los talleres De ensamble de guitarra Con Marcelo Estenta Y Lucas Heredia Que va a dar canto Es un cordobés Tremendo cantor Eso para que sepan Que está abierta En la inscripción En la página Pueden entrar Encuentro de músicos Punto com Que es la página Que tuvimos toda la vida Desde los dos de 2004 Allí pueden entrar A hacer la inscripción Y el sábado Es el último día taller Que va a ser en el Galpón Porque estos talleres Se hacen en el Fontana Rosa El último va a ser en el Galpón De Maxi Malianese Que va a dar Percusión corporal Así que eso lo puede hacer Cualquier persona No hace falta que tenga Conocimiento Lo mismo de Lucas Heredia Cualquier persona Que tenga cuerpo Puede hacer Personas incorpóreas No los fantasmas Pero las personas sí Va a estar todo el día Dando el taller De 9 a 5 de la tarde Y los conciertos Empiezan el jueves A la noche Jueves y viernes En La Bardén El sábado Como dije En el Galpón 11 Y el domingo En la sala De empleado de comercio Que va a cerrar Jorge Fandermole Y va a estar Con el sexteto De José Gago Y con una Formoseña Radicada en Chaco Que se llama Ana Luz Blanco Que también pertenece A la organización Desde allá Desde lejos Ella hace su manera De colaborar Con Adriana Sargenti Que es la pianista Así que Va a ser Todas las noches Van a ser hermosas Pueden entrar En las redes Bueno No sé cómo Dónde lo pueden encontrar El dato Pero hay un abono Para los cuatro conciertos Sí Es muy barato Que lo pueden gestionar Telefónicamente Por WhatsApp Ahí en las redes Ahí en las redes Lo van a encontrar A un teléfono Pueden comprar el abono Que sale dos mil pesos O sea que serían Quinientos pesos cada día Que es muy barato Y si no día por día En la boletería De los lugares En la boletería Del empleado de comercio Creo que es de nueve A dieciséis horas Si no me equivoco Perfecto Muchísimas gracias No, gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a vos Gracias a ustedes Gracias a ustedes